Sabe que en las últimas fechas se ha dado a conocer a través de estadísticas, al menos en Nuevo León, el incremento al maltrato a los animales. Pero ¿por qué se detona esta actitud? ¿Qué es lo que lleva a una persona de manera cruel a poder atentar contra la integridad física de un ser vivo? Llámese un perrito, por ejemplo, en los casos que le hemos mostrado. Y aquí le damos a conocer también otros ejemplos. Las denuncias por maltrato animal se han incrementado. En las últimas semanas, las noticias ha compartido con usted casos que han tocado el corazón de muchos. Difíciles situaciones que deben afrontar seres indefensos que caen en manos de agresores. ¿Pero qué lleva a una persona a practicar el maltrato animal? Expertos en el estudio del comportamiento social señalan a la violencia vivida durante la infancia como un detonador para convertirse en agresor. Cuando las personas dañan a un animal o se enfrentan con eso, es una. O sencillamente son seres que no fueron educados en su cuestión emocional. Que vivieron ese tipo de violencia. O que vivieron violencias tan extremas que entonces están chocados. Entonces no tienen la sensibilidad para ver una planta, para disfrutar de una flor, de un atardecer. O sea, también a eso lo enseñan a uno. De acuerdo al Departamento de Protección Animal en Nuevo León, las denuncias en torno a casos de maltrato animal se han duplicado en enero del 2004 en comparación con el mismo periodo del 2013. Estas son las cifras compartidas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Estado. Durante el 2011 fueron 80 denuncias. 2012 se registró de 80 a 90 denuncias. En el 2013 se llegó a las 100 denuncias, mientras que durante este 2014 se registran 181 denuncias. Eduardo Álvarez Regino, coordinador de este departamento en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, asegura que los medios electrónicos han ayudado a fomentar la cultura de las denuncias. Se impulsa en la cultura del bienestar animal, el buen trato hacia los animales, y a nosotros, por consecuencia, se nos incrementan las denuncias. Se nos incrementan las denuncias, pero muchas veces son la misma denuncia multiplicada por todas las personas que son sensibles hacia el maltrato hacia los animales. A nivel social, el aumento en denuncias lleva implícito un mensaje, asegura Lidy Cerramos, socióloga de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las denuncias son, yo digo, yo sí lo vería, como gritos de auxilio, por un lado, o la otra, como llamadas de atención, porque el que no habla, pues no existe. Señala que el consumismo influye directamente en el incremento de agresión en la sociedad, ante la falta de apego que anteriormente existía entre humanos y seres vivos. Estamos construyendo una sociedad que cada vez es más agresiva, que cada vez necesita como, vamos a decir, placebos con mayor fuerza o con mayor impacto para que tú te sientas que estás vivo. Cuando te puede hacer vivo, como te digo, ver un atardecer y te puedes sentir feliz y gozoso porque, ah, qué bueno, qué bonito estuvo Monterrey. Las mordeduras de perros son una consecuencia del maltrato animal. Según la Secretaría de Salud en Nuevo León, el 75% de los casos ocurre en hogares, es decir, por parte de perros que cuentan con dueño. En los últimos años, las cifras son mayores a los 3.000 casos por año. Este es el número de casos registrados de atenciones por mordedura de perro compartida por la Secretaría de Salud en el Estado. Durante el 2010, fueron 3.750 casos. 2011 registró 3.590 casos y el 2012 cerró con 3.600 casos. El 90% de estas mordeduras son superficiales y sin consecuencias de gravedad. En tanto, el 4% de las lesiones son graves y el 6% restantes son moderadas. Mañana, las recomendaciones para volverse un dueño responsable de su mascota. Con imágenes de Sergio Mireles, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.